El ejercicio ha sido una cosa realmente interesante porque cuando uno mira en detalle esos elementos del conjunto que es la biblioteca de Jaime Ochoa Ochoa, encuentra unas joyas literarias impresionantes y puede uno confirmar que realmente en la región hay muchísimos valores literarios que merecen ser mejor conocidos. Hay unas publicaciones muy interesantes que han permitido que durante esta crisis pues uno pueda producir un material que muchísima gente no conoce y mostrar realmente los grandes libros, los libros curiosos, raros, grandes autores que son muy difíciles de conseguir, o sea que el balance realmente en 150 días continuos de publicar la página, creo que ha sido muy importante porque nos ha permitido que muchísimas personas se acerquen a esa biblioteca en forma virtual, esperando es que alguna vez puedan hacerlo en forma real. Como pueden ver la colección está en cajas, la mayoría están empacados y es de difícil acceso a poder bajar cajas para utilizarlos. Hay muchísima gente que necesita consultar, investigar, me llaman, pero yo no estoy en condiciones pues de ayudarle a muchísimas, a muchos procesos de investigación porque no hay forma y que no sea esto una disculpa sino que es un hecho real. Aquí tengo también varios estantes y prácticamente en todas las habitaciones hay libros y esto es lo que corresponde a mi casa de habitación. La otra parte es la que está en el edificio de rentas Palacio de la Cultura Alberto Mesa Bavía, que absurdo siendo un Palacio de la Cultura y estando la biblioteca allá no pueda servir al público porque hace muchísimo más de dos años no me permiten la entrada y el único, la única solución que ellos dan es que me vaya para donde me voy con más de 15 o 20 mil libros que están allá. Es un llamado de atención para que la ciudadanía, los amigos, los escritores, los intelectuales de la ciudad convoquen a una actividad para salvar esta biblioteca.